Rochal Camargo y Rafael Pitecún en la piste en Saúl. Vamos, Brasil. Bye Brasil. Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerzas son. Me habló el placer, muerta la luz de mi esperanza, soy como el náufrago en el mar. Sé que me pierdo en mi normalanza, mas no me puedo resignar. No te pierdo en mi normalidad, no te pierdo en mi normalidad. Olvida, vides de él y retorna dulce bien. No te pierdo en mi normalidad, no te pierdo en mi normalidad. No te pierdo en mi normalidad. Oh, de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Oh, de una ilusión, nuestra pasión, nuestra pasión, nuestra pasión, nuestra pasión. Oh, de una ilusión.